Volviéndote miembro, no tan solo me ayudarás a mí, sino que también tendrás beneficios. Por ejemplo, los miembros de oros tendrán el derecho a elegir qué video voy a ver. Así que anímate y si quieres, y puedes, obviamente, si tienes las condiciones, vuélvete miembro del canal y ayuda a esta comunidad. Vamos a ver un YouTube hispano de Rampage. Se llama La Venganza de Nedry. Bueno, no, no. Ah, de Nedry. Ahí está. Nedry, el gordito de Jurassic Park. Jurassic Park. Yo pensé que era, yo pensé que era pa' que, Jurassic Park. No, pues Jurassic Park. No sé si él será de esto o a lo mejor lo resubió, no tengo idea. Pero bueno, ahí vamos a ver. Ok, gente, vamos a ver. Ok. Balance de la primera visita, dos chupadas de pegas y una tricera dos muerta. No. ¿Alguien quiere tomar algo? No, no, no. Vayanse a caer. Hoy ya me comí las líneas telefónicas. Porque me pidieron que me comiera los teléfonos y tal vez... Ah, y tengo que decirles que el sistema va a estar follando. No. Por unos 20 minutos y algunos sistemas pueden dejar de fumar. Pero tranquilos, es algo muy simple. Hoy la mouse antiga. Ejecutar. Obreado pa' matar. Que estupide. ¿Tiene hijos? Pues... Oh, claro. No venta. Adoro a los niños. Con ellos todo puede ocurrir. Igual pasa con las mujeres. ¿Es casado? En ocasiones... Ah... Sí, yo... Siempre estoy buscando una futura puta. ¿Qué es mierda? Lo mejor que es en el lateral, exacto. Está bien editado. 5, 2, 3, 4, 1... Ya, basta con... Basta con las explosiones. Extraño. ¿Qué? El sistema de seguridad de mi noquete falla. Bueno, me voy a tocar, chicos. No. A propósito, la doctora Sattler... No está... ¿Verdad? ¿Por qué? Ah, lo siento. Ustedes están... Sí. Ah. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué, Callagot, o qué? Ah, nada. Solo nos detuvimos. ¿Qué pasa? Fallan las alambradas del parque. Coño de la madre. Está lleno de basura, la wea. Fíjense cómo tiene el viento. ¡Qué desastre de coño! ¿La tecla del velociraptor está desconectada? La tecla. No. No dijiste el Por favor Demonios Que manía de los putos Llame a la gente de Nedry Esta noche Tampoco funcionan Demonios Donde se quedaron los vehículos En la caseta Al otro lado Gracias por el follow Que esto vive Que es esto Hola Muchas gracias por ver el video Recuerda seguirme En todas mis redes sociales Dejar tu super chat Si quieres Si puedes Y por supuesto Hazte miembro Deja tu like Nos vemos en el próximo video Te dejo aún ahí Chau chau